Foto espectacular porque es un columpio pero en medio de dos palos naturales que está muy, pero muy bonito. Así como estos son motelos que están por acá. ¡Hola! ¿De dónde son? Argentina. ¡Ah! Obviamente, ese cuerpazo tiene que ser de Argentina. ¡Mis futuros viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Hoy me encuentro en el hermoso país de México. Mi primer viaje internacional de este 2023. Llega noche a Cancún bastante tarde. Ya era de madrugada, así que me quedé en un hotel, descansé y hoy tempranito. Ya estoy lista para irme hasta Tulum. Para eso alquilé un carro con la agencia Mario Friends. Yo creo que deben ser aproximadamente dos horas de camino. Ya estoy lista con toda la energía. Así que en este video van a ver unos paisajes increíbles. Y espero me acompañen. Así que desde acá, con este paisaje lindo de fondo, ¡comenzamos! Después de aproximadamente dos horas de camino, he llegado a Tulum. Un lugar que se ha vuelto muy famoso, muy popular, muy visitado. Debido a sus hermosos paisajes, sus playas, sus cenotes y por supuesto a sus grandes fiestas. Así que estoy súper emocionada de estar una vez más en este paraíso. Acabo de llegar y voy a ir hasta la avenida hotelera para insalarme, para comenzar a hacer todo el recorrido que tengo programado aquí en Tulum. Así que ¡empecemos! ¡Vamos! Una de las fotografías más icónicas y más representativas cuando llegas a Tulum, sin duda alguna, es justamente con esta figura de fondo, conocida como la Madre Naturaleza o también como Ven a la Luz. Acá quedan unas fotografías espectaculares. Representa la figura de una mujer que abre su pecho para mostrar el corazón de la vegetación. Es muy bonito, pero algo que me sorprendió es que cuando yo vine en el 2021, esto era totalmente gratis y quedaba justamente en la avenida. Ahora hay que pagar 3 dólares, hacer una gran fila, esperar tu turno y tienes exactamente un minuto para hacerte una fotografía tan bonita así como esta. Obviamente todo el mundo paga los 3 dólares por esa fotografía con la Madre Naturaleza. Sin embargo, también te puedes hacer otras fotos en este mismo espacio, incluso con unas alas de ángeles muy bonitas que ya se las voy a mostrar. Mi recomendación es que vengan temprano porque mientras más tarde vengan, más personas hay y además que si vienes después de las 6 de la tarde ya no son 3 dólares, sino 5 dólares por persona. El hotel que elegí para hospedarme estos días en Tulum es Hotel Dune, un hotel que desde que llegué me tiene enamorada toda la decoración de bambú, todo lo verdecito, los colores del lugar y este que he denominado el pasillo de la felicidad porque apenas entré vengo caminando y cuando me encuentro con la vista tan bonita, con la vista tan espectacular, dije wow, de verdad que este hotel se ha ganado todos los puntos. Queda acá mismo en la zona hotelera, es decir, todo queda súper cerquita, puedes salir caminando y encontrar todo, todo bien cerca. Pero creo que lo que más me ha sorprendido y aún no he llegado allá son todas las tonalidades de azules de ese mar hermoso. Ya yo no aguantaba más, es de sentir la arenita, de venirme a la playita, aquí a tan solo unos 3-4 metros está el club de playa del Hotel Dune, tiene un ambiente muy lindo, está lleno de gente pasándola bien, disfrutando y me sorprende lo hermoso, lo espectacular que está el mar porque yo he venido en otras temporadas y me he encontrado el mar lleno totalmente de sargazo y por lo menos ahorita que es a mediados de enero, quiero que vean lo lindo que está súper limpiecito. En la arena hay un poquito de sargazo pero se encargan de limpiarlo constantemente, entonces prácticamente no lo sientes, está todo muy bonito, me ha encantado hasta este momento el Hotel Dune y ahora lo que quiero hacer es ver mi habitación a ver cómo está. ¡Wow! Mis viajeros, miren qué belleza este jacuzzi privado que tengo en el balcón de mi habitación, la vista, por allá el mar, por este lado la piscinita, de verdad que está espectacular, la habitación grande, cómoda, toda decoración, colores pasteles, que es lo que más predomina acá en Tulum, pero bueno, ya yo me siento en este Caribe mexicano delicioso con el solecito, voy a aprovechar de ponerme mi traje de baño e irme a disfrutar de la playita. Siempre que vengo a Tulum me gusta ir a nuevos lugares, conocer nuevos paisajes y hoy me he venido a una laguna espectacular, espero que esté tan bonita como he visto en las fotografías, en los videos en internet, se llama Calum, tuve que comprar la entrada, aquí tengo el brazolete que me dieron, costó 300 pesos mexicanos que vienen siendo aproximadamente unos 15 dólares y ya se comienza a sentir la humedad porque estás como en medio de la selva, un caminito con mucha, mucha vegetación. Son aproximadamente unos 5 minuticos caminando justo desde la entrada, donde te dan algunas reglas que cumplir, como no tener protector solar, aceites, cremas y ahora sí, vamos llegando justo a la laguna que espero esté hermosa. Mis viajeros, les presento la increíble laguna de Kang Lung, les cuento que ya yo había visto fotos en internet, como les dije ahorita, y estoy sorprendida porque mis expectativas eran que algo chiquitito en medio de la selva y cuando llego, fíjense lo grande que es el agua color turquesa, de hecho seguramente en este momento estás imaginando que es una playita, una isla privada, pero la verdad es que esto está bastante, bastante lejos del mar, es una laguna en medio de la selva maya, un lugar paradisíaco, escondido, que vale la pena conocer si vienes a Tulum. Esa agua se ve súper rica, yo me voy a lanzar, obviamente me voy a dar un chapuzón, siento que estas aguas están cargadas de mucha energía, de buena vibra, pero antes quiero volar el drone para que tú mismo veas lo lejos que está el mar, y como esta laguna está simplemente rodeado, literal, en medio de la selva. Yo ahora quise perder tiempo y apenas llegué y me metí en esta aguita que está deliciosa, calientita, y la arena, a pesar de que es finita y muy parecida a la arena del mar, la verdad que la sensación al caminar es diferente, pero no se los sé explicar, ustedes tienen que venir y vivir su propia experiencia. El lugar está muy paradisíaco, tiene esos lugares como para hacer fotitos que ya voy a ir hasta allá, pero lo que más me sorprende es el contraste de azules que tiene, porque obviamente acá como ven es bajita, por allá se ve un poquitico más hondo, quizás metro y medio aproximadamente, pero si ven justamente ahí donde está el cenote, es mucho mucho más oscuro y es que ahí hay 80 metros o más de profundidad, por eso está como cercado con palos y tiene un cartel que dice no entrar a esa área. Aquí puedes estar perfectamente, bañarte, pasar todo el día, y sé que la vas a pasar espectacular. Ahora me vine del otro lado del muelle y me doy cuenta que aquí el agua es un poquito más alta, fíjense que casi no he caminado y ya me llega un poquito más hondo, y justo aquí hay un set de fotos espectacular, porque es un columpio pero en medio de dos palos naturales, que está muy pero muy bonito, así como están, son motelos que están por acá. ¡Hola! ¿De dónde son? Argentina. ¡Ah! Obviamente, ese cuerpazo tiene que ser de Argentina. ¿Cuántos días tienen acá en Tulum? Hace 10 días que estamos acá. ¿Acá? ¿Qué bien? En Playa del Carmen y vinimos hoy a pasar el día. ¿Y qué les ha parecido la laguna? Bellísima. Hasta parece playa, ¿verdad? Se ve súper linda, ¿y la temperatura? Está linda. No, está hermosa. Está con paladuras en la plaza de Argentina. Sí, sí, sí. ¿Se han tomado bastantes fotos acá? Muchas. Hay varios fotos lindos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo las vi desde hace ratito, yo dije, tienen que ser latinas, tienen que ser latinas. Sientas que lo siguen pasando bien. Y una vez que está acá en la laguna de Cano, ustedes tienen que subir esas escaleras y llegar hasta este punto alto donde van a tener esta gran bandera de México. Pero además disfrutar del gran contraste de azules espectacular, no es azules turquesas, no después más oscurito. Desde acá la vista se ve muy bonita y además puedes ver toda la vegetación que rodea la laguna. Después de un día largo, mis viajeros, he regresado al Hotel Dunez para relajarme, quedarme un buen rato tranquilita, aquí esperar el atardecer y disfrutar de esta playita que todavía no la he probado. Todavía no me he metido y de verdad que siento un poco increíble el clima porque la arena está fría, fría a pesar del sol que ha hecho. El viento, la brisita que se siente, se siente fría. Obviamente les estoy hablando de una temperatura dentro de todo caribeña, unos 26 grados, 25 grados. Sin embargo, leí en unos comentarios que en la noche puede llegar hasta 16 grados. Este imagino que es como la época más fría de Tulum. Así que yo voy a ser lo suficientemente valiente para ver qué tan fría está esta agua. Pero antes, suscríbanse al canal. ¡Vamos! Bueno, para serles sinceras, mis viajeros, no está tan fría como yo imaginaba porque siento la brisita así que estaba con los pelitos parados. Y no, el agua no está calientita, calientita, pero está rica. Yo porque ando como una gatita y que tengo frío, pero la verdad está bastante rica. Y lo que me gusta es que está totalmente limpiecita, libre de sargazo, el agua azulita. Tiene un poquito de olas, pero olas así como divertidas para cuando el solta. Es una de las veces que he encontrado a la playa más bonita de todas las veces que había venido a Tulum. Así que tomen eso en cuenta para que vengan durante esta temporada. Eso sí, se traen un suétercito para la noche porque la noche creo que se va a poner algo, algo frío. Cuéntame, ¿ya has venido a Tulum? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te gustaría saber? Quiero verlo todo aquí abajo en los comentarios. ¡Buenos, buenos, buenos días! Mis viajeros, ya yo despertando por acá en el Tulum Hotel. Voy a desayunar. Acá amanece bien tarde. Yo desperté como a las 7 y cuarto y cuando estaba todo oscuro. Y es que el amanecer fue a las 7 y 30 de la mañana. Es cuando comienza a aclarar. Hoy amanece haciendo muchísima, muchísima brisa. Se me estoy teniendo el sombrero porque si no se va. Y justamente acá es el restaurante para tomar el desayuno delicioso con la vista de todo el mar. Espectacular. Y así comenzar el día con mucha energía porque será un día cargado de muchos lugares hermosos. Muchos lugares que conocer y que disfrutar. A ver, ahí se quedó, ahí se quedó. Mis viajeros, hoy comenzamos el recorrido desde una de las partes más importantes. No solamente de Tulum, sino de toda Quintana Roo. Comenzamos desde la zona arqueológica. Fueron aproximadamente unos 8 minuticos en carro desde la zona hotelera hasta donde se deben parquear los carros. Que justamente está ahí donde te dejan pasar. Y ya luego tienes que venir caminando unos 7 minutos aproximadamente. Sí me pareció costoso el parqueo, el estacionamiento cuesta 15 dólares. Y ya luego, como les digo, se vienen caminando hasta esta parte que como ven está bastante llena de personas. Y justamente acá ustedes compran sus entradas que cuestan 90 pesos mexicanos por persona. También lo puedes pagar en dólares, pero tomen en cuenta que no aceptan tarjetas sino solamente efectivo. Las veces pasadas no me habían cobrado nada por traer mi bufro, pero ahora si traes un equipo como este tienes que pagar 50 pesos adicionales de un permiso. Pero bueno, voy a hacer la fila para entrar. Hay muchas personas y escuché que si pagas un guía de los que están acá, no tienes que hacer la cola, no tienes que hacer la fila. Y los guías simplemente te compran la entrada y pasan hasta allá. Yo lo voy a hacer sin guía porque ya he venido varias veces, así que vamos. La zona arqueológica de Tulum fue la ciudad maya más importante de todo el estado de Quintana Roo. Y hoy es uno de los principales lugares turísticos de la costa este de la península de Yucatán. Así que si ustedes vienen a Tulum, sí o sí tienen que hacer una parada, dedicar al menos dos horas en recorrer este lugar que está cargado de muchísima historia maya, muchísima arquitectura. Y hablando de arquitectura, la primera vez que vine, que sí lo hice totalmente con guía, el guía se va parando y te va explicando de qué trata cada cosa. Me dijeron que era un error llamar las ruinas de Tulum, que así también vas a encontrar muchos nombres en internet. La forma correcta es zona arqueológica de Tulum. De todos los edificios que vas a ir viendo acá en la zona arqueológica, el más importante y representativo es este que tienes aquí atrás que es llamado el castillo. Si decides no pagar el guía, no te preocupes porque al frente de cada una de estas estructuras vas a ir viendo carteles con la información que necesitas saber para distinguirlos. Por ejemplo, acá dice el castillo, el edificio más importante de Tulum y parte de esa historia maya que necesitas saber. Es bastante singular, creo que el más grande y llamativo por su ubicación. Mi parte favorita de visitar la zona arqueológica es llegar justo hasta este punto donde se tiene una vista espectacular. De esta parte de la zona arqueológica y hacia acá de toda la playita súper linda, azulita, clara. Que me da un poco de tristeza porque la primera vez que yo vine tenías la posibilidad de bajar y poder bañarte ahí. Pero luego de la pandemia la dejaron totalmente cerrada y ahora solamente puedes disfrutar de la vista desde acá arriba y hacerte fotos tan lindas así como esta. Y aunque esa linda playita estaba cerrada, no te preocupes porque muy cerquita de la zona arqueológica hay varias playas como Santa Fe, Paraíso, Pescadores. Eso sí, te voy a dar un tip que a mí nadie me dio y por eso tuve que gastar más dinero y es que si vienes en carro solamente pagues el parqueo que es entrar para la zona arqueológica que te va a costar aproximadamente 15 dólares y luego de eso simplemente te vayas caminando hacia las siguientes playitas que están muy cerca de la zona arqueológica. Santa Fe queda al lado, luego es esta que es Pescadores, porque yo al salir lo que hice fue agarrar mi carro y cuando me iba a parquear acá en Pescadores tuve que volver a pagar estacionamiento que van en aproximadamente entre 10 a 15 dólares. Entonces si te quieres ahorrar eso camina un poquito o vente en bicicleta. Esta playa está muy bonita, tiene diferentes club de playas, restaurantes, está bastante bonita y el ambiente está bueno. Ahora sí, adentro de la playita después de mucho caminar está un poquito frío para mi gusto, pero solo un poquito, uno después se va aclimatando. Fíjense lo que les decía, aquí adentro del agua está limpiecita, cristalina, turquesa, prácticamente el poquito de sargazo que está, está en la orilla y aquí adentro totalmente limpio. Con un poquito de bolitas que me está mojando el cabello, yo no me lo quería mojar porque justo después de esta parada vamos a ir a un lugar que los va a enamorar, que sé que nos va a encantar. Y allá me quiero hacer fotos y uno siempre que ya hacemos uno queda ya con todo el cabellecito, entonces no, vemos el cabello ya una vez que estemos allá. Pero quería mostrarles cómo está la playa aquí adentro, lo bonita que es. Wow mis viajeros, miren este paraíso tan hermoso al que los he traído. Y es que Tulum se caracteriza por tener muchísimos cenotes, este no lo había conocido hasta ahora, se llama Carhuash o también conocido como Atung Ha. Ha significa en el idioma maya agua, es muy bonito, rodeado totalmente de vegetación. Tuve que comprar la entrada, me pusieron este brazalete, costó 300 pesos mexicanos, que vienen siendo unos 15 dólares aproximadamente. Lo que sí me pareció costoso es que ahora tienes que pagar un acceso por la cámara. Yo lo que tengo es una GoPro con la que estoy grabando y tuve que pagar 150 pesos mexicanos, que son alrededor de 8 dólares para poder entrar con la cámara. Pero si vienes con tu teléfono no tienes que pagar nada. Entonces me parece un poco tonto porque con el teléfono igual puedes hacer fotos y puedes hacer videos. Pero bueno, está muy bonito, como les digo, totalmente lleno de árboles, muchísima vegetación, todo verdecito, un muelle largo. Y por lo que veo el cenote es bastante, bastante profundo. Aquí en Tulum encuentran cenotes totalmente cerrados y este tipo de cenote que como ven es abierto. Cada uno tiene sus cosas buenas y por ejemplo de los cenotes abiertos a mí me encanta que la iluminación es mucho más bonita, le pega el sol. Y desde acá arriba, a pesar de que eso tiene aproximadamente unos 5 metros de profundidad justo donde estoy viendo ahorita, se ve todo totalmente cristalino, viendo los pececitos. Incluso tengo que estar pendiente porque he escuchado que por acá también se ven muchas, muchas tortuguitos. Otra de las cosas que me ha gustado es que como ven está bastante solitario. Hay personas pero no tantas como otros cenotes que son muy muy turísticos y que cuando vas a estar ahí como que te sientes con demasiadas personas y eso no me gusta tanto. Y ya tengo unas 2 horas con un poquito más nadando, sumergiéndome. Es increíble lo cansada que estoy pero al mismo tiempo emocionada, impactada de todo lo que vi, la tranquilidad que se siente allá abajo, la cantidad de tortuguitas. Desde unas chiquititas hasta otras grandotas, peces chiquitos, peces grandotes de todos los colores. Y es algo totalmente diferente que hacer snorkel en playa porque como saben en el agua salada ya como que naturalmente flotas un poco y acá no. Acá en agua dulce te sientes mucho más pesado, te cansas más rápido. Yo alquilé la máscara pero no alquilé el snorkel porque según yo podía y me cansé mucho más rápido. También te alquilan el salvavidas si ustedes quieren hacerlo. Y como les dije acá también dan clases de buceo. Siento que es un lugar increíble porque muchísimos muchísimos animales y además algo que también me sorprendió es toda la naturaleza, todos los árboles, los troncos, matas que hay adentro. Te sientes como una selva debajo del agua, se lo juro, es increíble. Solo que me emocioné tanto que siento que me da dolor de cabeza de tanto sumergirme, sumergirme sin respirar normalmente. Así que suscríbanse al canal si vienen a Tulum, no dejen de ir a un cenote como este y tener ese contacto especial con la naturaleza. Yo vivía en la playa y ya tengo hambre obviamente, no he almorzado y me encuentro así en la vida con este restaurante que se llama El Habanero. Lo veo full de gente, muy colorido, música mexicana y además veo unos autobuses donde se bajó mucha gente a una excursión. Y dije eso debe ser bueno, bonito, barato, comida pura, comida mexicana. Así que vamos a entrar, me voy a pedir unos taquitos al pastor y luego les cuento si vale la pena. Me aguanté las ganas y comencé a comer antes de empezar a grabar el video. Está todo muy rico, esto se llama cochinita pibí. Mi amigo de acá me lo recomendó y sí que está delicioso, viene con granos. Y para acompañar con tortillitas, esto supongo que es picantico, pero me dijeron que no está tan picante. Aunque en México siempre dice que no está tan picante y a mí estas se me salen las lágrimas. Y estos son unos tacos al pastor que son mis favoritos con piña. Se ve delicioso, ya yo tengo la boca hecha agua así que buen provecho. Mis viajeros, mis planes era llevarlos a otra playita que se llama Caleta Tancá. Y llegué hasta allá la verdad y luego decidí no entrar porque tenía que pagar 300 pesos mexicanos la entrada, que eran siendo unos 15 dólares. Ok, está bien porque te viene con tu camastro, es un club de playa. Pero adicionalmente tenía que pagar 150 pesos por la cámara y 150 pesos por el drone. Es increíble que ahora casi en todas partes en Tulum, si traes una cámara, que lo que tengo es una GoPro chiquita, tienes que pagar. Si traes un drone, tienes que pagar. Entonces ya he pagado por la cámara tal cual como que sí, estoy con un acompañante. Y dije, ¿sabes qué? No, me voy a la playa de la zona hotelera donde me estoy esperando y aquí a terminar el día ya relajada. Esto me parece un poquito absurdo. Las veces pasadas que había venido nunca había pasado algo así, es decir, es algo nuevo este reglamento. Y les digo que me parece algo absurdo porque también la popularidad que tiene Tulum es porque mucha gente viene hasta acá, muchísimos turistas, muchísimos viajeros. Se toman fotos, las suban en las redes sociales y se van poco a poco viralizando todos estos destinos que son maravillosos. Pero bueno, para que ustedes sepan que si son amantes de las fotografías, háganse todo con el teléfono. O van a gastar mucho, mucho más pagando en todas las entradas adicionales con la cámara y con el drone. Pero bueno, sigo caminando esta playa que es larguísima, larguísima. Y disfrutando de todos los clubes de playas que hay gratis. Y con mi cámara en mano, gratis.